Tercera clase de la escuela de patitos, perdón por no haber subido nada XD, pero ahora sí comencemos rellenito, rellenito. Bueno patitos, el día de hoy tienen esta tarea. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal, yo me esfuerzo mucho en mis videos para que no reciban el apoyo que se merecen. Bueno y como últimas tareas tienen que pintar a su personaje favorito, aquí lo ejemplitos. Bueno vamos a cambiar los uniformes de mi escuelita y este será su nombre espero que les guste. Mi escuelita para patitos, se llamará The Quack School, intentaré subir sobre esto JSJSJJS. Bueno aquí tengo las notas de algunos patitos, recuerden que pueden seguir mejorando. Y si no tienen patitos, aquí les dejo algunas plantillas para que las usen y buenos y no has inscrito a tu patito, que esperas hazlo ya. Y bueno mamitas hasta aquí el videito de hoy, no olviden estar atentos a las clases, recuerden que los quiero mucho mis moritas, así los estaré llamando, bueno bye.